La nueva serie ZLX ofrece un mayor rendimiento, una respuesta de frecuencia extendida, el mejor DSP QuickSmart de su categoría y viene con una amplia pantalla LCD fácil de usar como se puede ver en el menú y un mezclador de cuatro canales integrado con dos entradas de micrófono con alimentación phantom y presets de ecualización y compresión de un solo botón. ¿Cómo podemos observar ahora la entrada cómoda de alta impedancia para guitarras eléctricas, acústicas o bajos? Con 30 tipos de efectos de alta calidad, cuatro configuraciones de respuesta de frecuencia preestablecidas, música, en vivo, discurso y club, además de un ecualizador maestro gráfico o paramétrico de siete bandas personalizable para un control más preciso, recepción de audio estéreo inalámbrico por Bluetooth con ecualizador de tres bandas y volumen independiente, cabe destacar la última tecnología AFS que significa su presión automática de retroalimentación. Para finalizar este video mencionamos el nuevo diseño ergonómico del móvil que permite apoyarlo en varias posiciones, para diferentes ángulos de cobertura y usarlo en diversas situaciones durante tus fiestas o actuaciones.